bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo youtube y en toda la internet que te orienta que te informa para que comiences a jugar con criterio con inteligencia y no malgaste tu dinero la verdadera jaradera mi gente comienza ya para este 8 de septiembre para aquellos que no saben lo que es esto son esto que ven su pantalla y que vamos a ver en este vídeo son los números que más han salido después que salen los números que tiraron en primera el día de ayer los que más han salido lo que más salen o sea los números que jalan los números que salieron ayer así es esto y por eso le llaman la jaladera ahí pueden ver vamos a ver vamos a ver primero las loterías dominicanas para aquellos que solamente quieren ver la dominicana después vemos las dos de new york como ustedes saben ayer salió 57 dos veces en las loterías una de esas veces fue en la real pueden ver que el 57 a la al par de 7 11 veces ha salido el par de 7 al día siguiente de salir el 57 o es ha salido 11 veces entre todas las loterías incluyendo la real e incluyendo la real así que ya ustedes saben y nunca ha salido en más de dos años y medio al día siguiente de salir el 57 nunca ha salido el 0 5 ni el 13 ni el 15 ninguno de esos tres números han salido al día siguiente de salir el 57 en más de dos años y medio ya creo que con esta aplicación no te van a entender perfectamente no tengo que explicarle los demás números pueden ver que por ejemplo una vez más ayer salió nada más el 73 el número que más ha salido entre todas las loterías al día siguiente de salir el 73 es el 69 12 salida 12 salida y el 02 10 salidas 10 salidas 10 salida para el 02 después de salir el 73 ya vimos lo del 57 le dije que se repite también vamos a ver el 04 el 04 al al 23 12 veces ha salido el 23 al día siguiente de salir el 04 y el 39 11 veces todos los números han salido al día siguiente de salir el 04 en más de dos años y medio el 51 ala al 34 11 veces está salido después de salir el 51 el 34 miren aquí los números que no ha salido que nunca han salido al día siguiente después de salir el 51 recuerden que todo dato es cortado al 31 de agosto desde noviembre 2016 al 31 de agosto de este año así que ya te saben ahí están los números que nunca han salido al día siguiente salir el 51 estos tres que ven ahí bajamos ya ya estamos ok perfectamente ya vimos las loterías dominicanas y vamos ahora con las dos de de la new york en una de ellas salió ya un número que vimos me parece si el 73 pueden ver salió también la salió también aquí en la gana más ya vimos los números que ala por lo tanto esto no hay que verlo ya solamente veremos la de new york tarde que ahí salió el 31 ayer al día siguiente de salir el 31 el que más ha salido es el 61 ojo con ese numerito para el día de hoy 61 muy bueno para el día de hoy así que ojo y también el 75 porque recuerden que hasta el día de ayer que salió el 73 72 veces no habían salido números que comienzan con 7 así que ojo a estos números que comienzan con 7 y ustedes saben miren también aquí el par de 7 ojo para tu número el día de hoy que comienza con 7 porque ya deben de comenzar a salir estos números que comienzan con 7 si te gusta el canal si te gusta el contenido del canal y te gusta el canal y todo lo que hacemos entonces considera regalarnos un like en este momento esto no hay que pensarlo si está de ti y eso es o sea no hay que hacer un curso para darle un like eso solamente tener el deseo de darlo y darlo y hacerlo o sea que si te gusta el contenido del canal porque si entras todos los días es porque te gustan estas estadísticas y te gusta todo lo que hacemos entonces no lo piense mucho regalarnos un like cada vez que subamos los vídeos y recuerda compartir los vídeos también es importante señores que compartan los vídeos para que más personas se enteren del único canal de estadísticas mucha gente perdiendo dinero llevándose de locos de locos viejos enganchados a numerólogos que te toman los números de tres días antes te lo ponen ahí y pegan es así o sea y ven eso increíble algunos incluso tienen muchos seguidores porque la pega señores porque ven que el número se pide mucho y te cogen el que salió hace dos días hace tres días y te pone ahí y tiene realmente tienen suerte tienen suerte tienen suerte y han pegado pero no es porque tienen una base estadística sino porque déjame ver si ahora y te ponen ahí ocho números diez números y la pegan de vez en cuando mucha gente enganchado a numerólogos como que esto deja todo lo cual todo el mundo todo el cuarto del mundo y eso no es así señores esto esto si puede hacerle perder a usted todo el dinero del mundo así que moderación con esto moderación por eso mi interés de enseñarles a ustedes a jugar no solamente con moderación sino en base a las estadísticas que es una ciencia la estadística es una ciencia por eso ustedes ven por ejemplo miren por ejemplo el 88 88 95 96 días que no sale lo vieron en el vídeo que subimos hace ya unas horas 80 96 días no sale entonces ustedes ven todo loco viejo dándole dándole 88 a los manos puede salir puede salir pero ya la tendencia es a que es mejor esperar que salga es mi recomendación espera que salga y ya hay comiencen a jugarlo al igual que 36 en la nacional que ustedes saben que tiene 815 13 días que no sale en primera en nacional el 36 entonces suelten esos números señores esto es estadística entonces bendiciones ahora bien ahora bien ahora bien es mi consejo no es que ahora entonces usted tenía ya días jugándolo y me escuchó a mí y lo dejó y salió y ya comenzó ahí a escribir un paquetón de cosas no 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 lo voy a permitir no lo voy a permitir yo solamente aquí les doy consejos si usted quiere llevarse llévese si usted quiere llevarse llévese cuando yo digo ustedes jueguen con moderación aunque sea el número es porque es porque es más lo que usted va a perder que ganar eso te lo puede escribir de toda forma recuerden señores que este canal solamente quiere ayudarles a coger esto en serio bendiciones